¿Qué es la construcción política? ¿Qué puede tener un solo sector político? Voy a contestar las preguntas, medias todas juntas. En realidad, hacer un poco de recuento histórico de algunas cuestiones que se han hecho, de algunas cuestiones que creo que se deberían hacer y creo que es lo que a ustedes les interesa que nosotros de alguna manera expongamos. Debo mencionar como primer término que el problema de las tarifas que tenemos cada uno de nosotros en nuestros hogares, algún familiar nuestro, en nuestros comercios, tiene como principal motivador el tarifazo que se ha dado a nivel nacional. O sea, me parece que ninguno de los que estamos acá podría hacer oídos sordos o hacer la vista gorda respecto a esa cuestión. O sea, una historia es hasta el 2015 y otra historia es desde el 2015 en adelante cuando se liberaron las tarifas de energía eléctrica y de gas. Que son dos cuestiones, porque la tarifa de gas ha subido mucho más que la de energía eléctrica, lo que pasa es que como tiene una menor incidencia en el costo final, quizás hacemos mucho hincapié en lo eléctrico, pero también la de gas ha aumentado desproporcionalmente. Yo me traje acá dos facturas, una de enero del 2016, tarifa residencial, el kilowatt se pagaba 0.69 y la que llegó en mayo del 2019, del mes pasado, el kilowatt, la cooperativa lo cobraba a tarifa residencial 4,11. Es un aumento del 500%. O sea, y la cooperativa, con algunos números que se han dado acá, seguramente el valor que le cobra a Camesa es mucho más. O sea, la cooperativa ha absorbido parte de ese aumento y no lo ha trasladado a cada uno de los vecinos porque si ya resulta impagable para muchos hogares de nuestra ciudad, para muchos comercios de nuestra ciudad, esta boleta que llega en mayo, me imagino si trasladaran todo el costo. Pero el costo que ha trasladado a la cooperativa, al menos, tarifa residencial, desde enero del 2016 a mayo del 2019, es exactamente el 500%. Y eso se debe única y exclusivamente a una decisión política del gobierno nacional que su representante hoy está ausente acá y que, en realidad, yo creo que ese es el primer gran cambio, ¿no? Y esto lo digo desde la política y de cualquiera de los espacios políticos que presentamos. En realidad, me parece que ese ha sido el gran problema y el cambio a esa política nacional debería ser la primera gran solución. ¿Qué hemos podido hacer del Consejo Deliberante y con qué traba nos hemos encontrado? Bueno, nosotros, junto a Valeria Sander, que estaba en ese momento y que encabeza mi lista de concejales, quizá se dispensa, pero por cuestiones de casa del gobierno no ha podido llegar a tiempo a estar viajando en este momento. Así que me acompaña Nancy Amet, que es la tercera concejal. Nosotros presentamos en diversa referencia algunos hechos para decir, porque nosotros podríamos venir a decir acá cosas que ustedes quieren escuchar y que, en realidad, después nos vamos y me parece que es importante decir, bueno, qué hizo cada uno y qué quiere hacer, ¿no? Porque si no, vendríamos a decir lo que ustedes quieren escuchar y nos vamos todos contentos a la casa y el día que alguno de nosotros termine electo, después no hacemos nada. Entonces, ¿qué hicimos y qué queremos hacer? En noviembre del 2016 presentamos una ordenanza en virtud de que el dedor municipal está establecido en el artículo 54 del Estatuto de la Cooperativa, pero era opcional. Presentamos un proyecto de ordenanza para decir, bueno, el dedor tiene que ser obligatorio para Esquel y ojalá Trevely en la idea de lo mismo y para que no sea un costo más para la municipalidad y tiene que ser, podría ser cualquiera de los funcionarios o un vecino que quiera asumirse ese rol y ese cargo tiene que estar, y está establecido por ordenanza, tiene que ser adhonor. Ese proyecto de ordenanza nos costó casi un año y medio por obstáculo pura y exclusivamente de los seis concejales que tiene el gobierno de Cambiemos. No obstante eso, logramos sacar el proyecto de ordenanza y la ordenanza se aprobó en agosto del 2018 y el intendente tenía 30 días para designar el dedor municipal. ¿Le puede gustar o no le puede gustar? Si es dedor, nos puede gustar a cualquiera de nosotros si el dedor puede hacer mucho o no puede hacer nada, pero es una ordenanza. Es una ley para la ciudad y mientras sea una ley hay que cumplirla. O sea que en realidad el dedor municipal dentro de la cooperativa debería estar designado. ¿Podría cambiar el valor de lo que nos llega a la factura? La verdad que no. Pero podría ser muchas cosas que les podía explicar. Claro que sí. Esa ordenanza está siendo incumplida hoy por intendente. Nosotros en diciembre del 2018 remitimos una nota, después les puedo dejar copia, haciéndoles saber que estaba vigente la ordenanza y que tenía que designar un dedor municipal. Después de esa nota creo que ha tenido alguna reunión con ustedes, se iba a designar una persona y el 2 de mayo hemos presentado otra nota diciendo que le está incumpliendo la ordenanza designen el dedor municipal. Digo, eso habla de lo que hicimos y de una posición del intendente actual, candidato a la reelección, que en realidad no quiere inmiscuirse en este tema. Este es uno de los temas de algunas cuestiones que hemos hecho en el Consejo de Libros. Otro tema que es que también hemos hecho en el Consejo de Libros respecto del gas, no de la luz, fue una ordenanza que también fue autoridad de este bloque y que declaraba la emergencia gasífera que salió rápidamente y que en el artículo 2 prohibía los cortes a la empresa Camus. Y fue en invierno del 2016 cuando se liberaron las tarifas. Yo lo admito acá y lo dije también públicamente, yo creo que esa ordenanza, ese artículo 2, que nosotros fuimos los autores, creo que era inconstitucional, sinceramente. O sea que nosotros ordenarle a Camus y que no pueda hacer los cortes o ordenarle a la cooperativa que no pueda hacer los cortes, creo que era inconstitucional. ¿Cuál fue la visión? Decir, bueno, que por lo menos de acá que presenten la inconstitucionalidad en el juzgado y un juez lo resuelva, al menos en ese invierno, que había muchos vecinos que no tenían gas, al menos no le iban a poder cortar porque estaba vigente esa ordenanza. El día que el juez lo declaró inconstitucional, Camus sí podía avanzar. Digo, esas son algunas cuestiones que hemos intentado hacer. Hemos intentado también plantear dentro del Consejo Liberati no hemos tenido quórum por parte siempre del bloque mayoritario. Creo que en ese sentido con Claudio Romano, con Oscar Cheu, que pertenece al Frente para la Victoria. Hemos trabajado así, diría que con un solo bloque en forma conjunta. Que este proyecto o este planteo que se habla de renegociar o actualizar o democratizar el contrato de concesión. Así que es alguna de las preguntas. ¿Se puede hacer? Sí, claro que se puede hacer y creo que debería hacerse. Creo que hoy, y yo lo he dicho públicamente y por algún medio, creo que es más fácil ser candidato a intendente o integrar o ser electo concejal que ser electo delegado de la cooperativa o ser candidato a delegado. El sistema de cooperativo establece, a partir de los 5.000 socios, eso es por ley, establece que la representación es por delegados y los delegados se eligen por distrito. El problema o cómo democratizar eso, en realidad la elección y las autoridades de la cooperativa hoy es una elección política como puede ser una elección del próximo intendente, los próximos concejales, el próximo gobernador, es una elección política. Los vecinos eligen a una lista u otra lista, como ha pasado en Madrid hace poco, y esa es la lista que gobierna con mayorías y minorías. Creo que el obstáculo está en poder dejar participar a los vecinos, ¿no? A que sean delegados, decir, bueno, yo quiero ser delegados, nosotros estamos acá, queremos ser delegados, es una lista, ustedes son la otra lista y que el resto de los vecinos no nos eligen. Me parece que ahí hay que avanzar en la democratización del convenio o de las normas internas de la cooperativa a lo efecto de que haya mayor participación y que después los que somos socios de la cooperativa elijamos una lista o la otra o la otra y esos son los que ganarán y los que gobernarán. Pero creo que ese es un punto en el que el poder político tiene que trabajar y tiene que democratizar el convenio de la cooperativa. Creo también como cosas positivas que hay que hacer es lo que se denomina la ley 2 número 25 que es la que distribuye las regalías hidroeléctricas es que él percibe hoy regalías hidroeléctricas respecto de lo que produce Futalefú, ¿no? Me parece que esa ley hay que rediscutirla. Los vecinos lo plantearon en su momento en la banca del vecino y esa ley debería ser rediscutida a los fines de que Esquel, Trebelin y Cholila perciban mayores regalías hidroeléctricas de la que una gran mayoría de esa regalía se la lleva de Trebelin y el resto después se distribuye en todas las localidades de la provincia y la gran mayoría se la lleva como veo Rivadavia, ¿no? Me parece que la ley 2 número 25 debería rediscutirse. No se puede rediscutir con Esquel solo por eso es importante trabajar en forma regional con el intendente Trebelin con el intendente Cholila y de esa manera en forma regional sí ir a discutir a los legisladores provinciales para que se modifique la distribución de esas regalías. Y creo que también hay que trabajar en una ley que creo que capaz que sea conocida por algunos por algunos un poco más grandes no quiero faltar al respeto a nadie pero que fue la famosa ley Fodeco ¿no? Que fue una ley que la la impuso en la Cámara de Diputados Provinciales un vecino de Ciudad Esquel Arturo Arden cuando era diputado provincial y esa ley fijaba era el Fondo de Desarrollo Cordillerano fijaba también un porcentaje que venía que es un poco lo que se ha hecho con el petróleo hace unos años ¿no? Esa ley se sancionó y a poco de empezar a funcionar y como no se mandaban los fondos el gobernador Carlos Maestro dictó una ley de emergencia que la derogó y en realidad esa ley quedó trunca y nunca ese Fondo de Desarrollo Cordillerano que era dinero genuino que venía producto era como una reparación histórica producto de la represa Futterfug venía para justamente no venía para pagar facturas de luz o para hacer un fondo anticíclico venía para para generar industria para generar trabajo me parece que que eso también es una tarea pendiente de todos los cordilleranos sea cual sea el espacio político que gobierna me parece que que hay que trabajarlo en conjunto con todas las fuerzas vivas y pedir lo que corresponde para la cordillera ¿no? termino en un minuto con la emergencia tarifaria la emergencia tarifaria también estamos de acuerdo con la emergencia tarifaria hay dos emergencias tarifarias una a nivel nacional que prohibía que se aumente la que se aumente la tarifa eléctrica presentan presentan en diciembre del 2018 por una senadora chubutense que es Nancy González que nosotros presentamos un proyecto de ordenanza de adherir y el bloque de Cambiemos también lo cajoneó y una emergencia tarifaria municipal que fue presentado por los vecinos y que también el bloque de Cambiemos la cajoneó y que en realidad la emergencia tarifaria municipal lo que no para ir prevía era cuáles eran las consecuencias de declarar la emergencia tarifaria me parece que no ha habido voluntad política ni del intendente ausente hoy ni de sus concejales avanzar en este sistema creo que hay que pensar en sancionar la emergencia tarifaria que ya terminó y quizás se podría armar un fondo que hemos hablado off the record y muy superficialmente pero con las autoridades de la cooperativa y también con el banco de Chubut para que sea la municipalidad quizás la que pague estas boletas que están impagas con ciertos parámetros para no pagar toda la factura porque sería imposible y que esas facturas que paga la municipalidad a través de una ingeniería financiera que sería con el banco de Chubut el vecino el pueblo puede devolver en más cuotas o vecinos que directamente dado su situación de indigencia directamente no la pagan me parece que hay que trabajar de vuelta con todas las fuerzas políticas en alguna ingeniería de este tipo para que por ejemplo los comercios que están pasando la OIMAL y que reciben facturas de 10.000 15.000 20.000 o 25.000 pesos mensuales y que tienen un atraso y que quizás tengan que hacer el Estado Municipal los puede ayudar y después se puede devolver en cuotas a través de algún sistema con el banco Chubut de un banco Chubut y que losäss de un banco Chubut y que se puede ver en un banco Chubut y que se puede ver en un banco Chubut Gracias.